En la iglesia, ¡Nos va a darme amor, mi 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 amor. A todos los que nos acompañan de 24horas.com, nos cinco, nos vamos también a todos de nuestro talento en el local, a nuestro amigo y colega, Gerino Bass. Gerino, contamos. Yo estoy, yo estoy, un placer. Naturalmente, un saludo cordial a todos los demás. Buenas tardes, estoy en Holanda, estoy en 24 horas, un placer estar con vosotros, gracias por mi invitación, sentidme en casa, siempre. Gerino, ¿cuántos años de carrera fue exitoso? Bueno, mi carrera aquí tiene cerca de 30 años, seguro, seguro, cerca de 30 años también. Me agradezco a todos los fanáticos de su suporte, seguro, seguro, de los lugares, los organizadores de los eventos. Me agradezco a todos los que se han pensado y escogido para Delices, para Mini D, para Gerino Basen Friends actualmente. Súper, súper, súper agradecido a cada uno y, naturalmente, a nuestro creador para el talento, ¿no? Para mencionar un nombre, Delices, una banda, un hobby que va a gustar, más o menos, ¿cuántos años tiene existencia? Bueno, acabo de cumplir los 12 años, por medio de Juni, 2021, Delices cumplir los 12 años. De manera tu banda, ups and downs, pero no estoy, no estoy. Y ahora aquí, seguro, seguro, mi te quiere, tiene sorpresa en la camina de Pablo. Bueno, bueno, bueno. Tengo contanos un tiki. No van a ver esa calle esta papia. Mala lengua esta papia, que Delices no está existiendo. Que tiene un par de días, un par de tiempo sin existir. El comentario ya llega cerca a mí también. Ella llega cerca a mí, que Delices se quiebra, Delices no te toca más. Delices va a ir, por favor dice, Delices se va a ir por un hold un rato. Para hacer algún cambio. Pensa, ¿qué es el plan? ¿Qué es el plan? ¿Qué es el plan? ¿Qué es el plan? Pero, mientras que el día, Delices se quiebra. Pero, ¿cuántas cosas tuvimos? El principal es que yo decidí tomar un break. Dejanos papia flat. El gente gusta papia. Supuestamente, cuando hay miembros, los músicos de Delices, hay varios que no están formando parte. Entonces, ¿qué es el plan? Sí, sí, también. Yo diría que hay un pique aquí, un pique allá. Pero, al final, no sé qué tú vas a ir. Pero sí, ese es el plan de Delices no rato, un hold. Pero no me sabe. Pensa, ¿qué? ¿Qué es el plan? Estructurar toda la banda, completamente, back. Espero que vaya, espero que vaya bien. Espero que no venga. ¿Qué es el plan? ¿Qué es el plan? ¿Tiene varios que no venga y tú venga? Correcto, sí, también. Yo estoy pensando durante toda la trayectoria de Delices. Y ahora aquí, me voy a mencionar, hay varios que vienen aquí. Y es un entusiasmo con el tiempo para que Delices, para que los planes y las ideas que tenemos aquí, para salir de acá. Está grande. Y ahora lo voy a disfrutar de una buena banda, musical, DLS, completamente, como se dice, renovar. Cómo normalmente das nuevo. Cómo bottlejes lo que diferencia está en el front, muy suficiente. Signor, ninguna banda se dice. Una buena banda, fairy, So Gelices me dije yo y no tienes suchemmy y qué plantas ahi. Ahora no tengo nada, este tipo Helo de este cause tiene una buena banda, pero tenemos varias cosas también que tuvimos una buena banda entre el escenario, variante, buena música, ambiente quiero seguir. por animación, entonces me tengo que hacerlo de casa y mucho más de viaje. Papiando de leyes, me entiendo que tu producción ya acaba de... Criollo, quizás, de un forno. Me entiendes, de un forno acaba... Bueno, prácticamente claro, sí. El primer trabajo está saliendo de mi persona, junto con un talento, un buen cantante, un buen amigo, un buen brother de Corsau, y otro talento, un tremendo talento joven de Aruba. El Célio también está saliendo de un transcurso de día, nos delante, su tras, botín, un otro bomb, que también sale con la vira de mi voz femenina de la banda. Entonces, su tras, botín, otro bomb, que ya acaba, también está... me estaba mencionando cocinando, esta vira sale de mi voz masculino, de cantante masculino, cara nuevo de la banda. Que me entiendo en sorpresa, me estaba mencionando cara nuevo de la banda, ni de la banda, ni de la música, ni de la banda, ni de la banda, ni de la música. Pero el Dileges está saliendo completo. ¿Qué día el salió oficial? El salió oficial. Tengo una hora que repreca, nos tengo para hacer aquí dentro de caché. Sí, se ve que... El salió oficial de nozita. El salió oficial de nozita, nozita de nozita, en el Carnaval 70 también, también, automáticamente. Sí, vamos a hacer. Vamos a hacer. El FNC Carnival Group, la comisión, la cruz completa, está trabajando duro, ribesaki, entreventa, abricaba, hatpiece, algún sneak peek, más que bonito, más que bonito, más que el tema de este tema, más que solo, actualmente, no entiendo nada, con la sección, la turma, en la sección, en la sección, más que solo, y seguro, seguro, no tenemos el Carnaval 70, que no vamos a mencionar, no tenemos el Tumba Festival, seguro que sí, el Carnaval 70, vamos a ver esa tumba, de iglesias, nos estáis seguros, botín también, que es eso, casi, va a ir a Calypso, rotmarchback, nos estáis backdance aquí, entonces, seguro, seguro, de este festival, no nos lo está, y no nos lo está, deemparada, no vamos a hacer esto. por último, ayer, quien me agradece, para, mi saco, porque, estaba también, con la banda, pasa un momento, una turbulencia, pero, siempre, queda una persona, con esa persona, no, vosotros, Kiko, queda, focus, para sobrar, y que, te voy a seguir, y te voy a vivir exitoso, de alguna manera, tengo alguna reunión, basta música, con otro camino, y, y, ya, confirmar, cuando estaba viendo, la banda, Delicious, y, la mayoría, de los músicos, de la edad, pero, quien me agradece, seguro, en primer lugar, nuestro creador, seguro para el talento, que le da una mi persona, y cada uno de los músicos, y seguro, seguro, tengo que ir a mi familia, que, siempre, te suporto, un gran recurso, un gran recurso, los soldados, con, 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 bien, 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 más entusiasmo, ideas, nuevos, también, con, bien, 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 la naturaleza, podemos, con, como, tu, también, no, tenemos un buen equipo, ahora, para un proyecto nuevo, aquí, para regresar, el nuevo día, con un poco que, por ti, pero es un día ya que te salió en su top, ¡Cinobo, nobo! Sí, 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 el plan está en la mostra, la pieza que te salió, la canción que te salió también, ¡Uff! Ahora te gustan en Sigur, ¡Buenero con su Holanda! Fiesta en la camina, ¡Buenan taqueta, 30 para día ya! ¿Qué más me preocupes? Super contento y agradecido a cada uno, en tu radio, tu locutor, tu DJ, ¡Fanático en Sigur, que te salió a pedir para DLS! ¡Thank you so much por el paciente! ¡Gerino Bass & Friends, te, mini de ti! ¡Pero aquí te habéis vuelto! ¡Sé, no te habéis un holt para DLS, ¡Bagden Kaya! Y agradeciendo a vos, el team completo de 24 horas, ¡Thank you so much! Un abrazo a mi brother, Petre Pascal, y yo también, ¡Miru Mangas ahí! ¡Sé, no me gusta! ¡Miru Mangas ahí! ¡Sé, sí, sí! ¡Esta vaya con el cojo con el cojo! ¡Riva, repite! ¡Riva, repite! ¡Thank you so much por siempre, siempre te hay, saludos, el team completo y a Rupa, ¡Thank you so much! ¡Ah, y miami todo por siempre, me está agradecido! ¡Me está queriendo conocer a los amigos! ¡Ah, miami, estén muy humildes, y siempre me está agradecido! Un tour que siempre tiene, de un buen y malo, ¡Pasó! ¡Anime me dice, un buen tour! ¡Cantos aquí! ¡Correcto! Bueno, así que nos vamos a conversar con Gerino Bass, que, by the way, nos hay esta toda información que es nuevo, vamos a poner un de leyes más duro que nunca, que en la Caminda es algo que el rego costa para, el rego costa para seguir strong, diferentes canciones nuevas, producción nueva en la Caminda, así que todos los usuarios de 24 horas, de manera que siempre nos hay promes de noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!